Somos los de Blanco y estamos en Yeles. Bueno, Ruso, ¿qué nos cuentas de esta ciudad? ¿Cuántos habitantes tiene? No tengo ni puta idea de los habitantes que tiene, no sé si hay cuestas o no, por lo visto no hay muchas cuestas, así que de puta madre. Ya, no lo hemos mirado, así que ahora lo miramos en Google y dentro de un ratito os lo decimos. Hemos estado echándole un vistacillo al mapa del pueblo y estamos en uno de los puntos más importantes porque aquí detrás tenemos el polideportivo, ahí tenemos un parque, aquí tenemos una guardería y ahí está el colegio. Además, justo aquí enfrente tenemos la Casa de la Cultura. Ahí tenemos al Ruso y a Nuria que no es de los de Blanco, así que no la decimos. Y además, esta calle que pasa por aquí divide el pueblo completamente en dos partes. Si nos mandan para un lado o para otro, por fuerza, hay que pasar por aquí. Os lo marco en el mapa. Es la única calle que va de la zona de la iglesia hacia la Casa de la Cultura. Esta es una de las principales plazas del pueblo. La calle del fondo lleva hacia el polideportivo, el colegio, zona este, y si miramos un poquito más en aquella dirección, es la calle principal que lleva hacia la zona oeste. Bueno, pues aquí tenéis uno de los puntos de venta físicos en el pueblo de Hieles, donde podéis salir las entradas a 20€. Y bueno, como bien indican el cartel, va a ser el 4 de marzo de 11 a 6 de la mañana. Estamos sobre otro de los arroyos que cruzan el pueblecito. Como veis, cruzarlo por ahí más adelante no es buena idea. O sea, a lo mejor es posible, pero yo no lo veo. Te puedes partir ahí una pierna sin ningún problema. Así que ya sabéis, chavales, si se está persiguiendo un zombi o algo por el estilo, mejor que os coja el zombi a tener que saltaros la vallita o sea, estoy caeros por ahí rodando porque es que me van a tener que sacar de ahí con un arnés. Yo me lo pensaría dos veces antes de salir corriendo por aquí. Estamos en la zona norte del pueblo y aquí tiene pinta de que va a haber el qué ruso. Una misión. Una misión. Estamos en una de las zonas en las que se puede cruzar de uno al otro lado del pueblo y más atrás, como podéis ver, está la carretera. El pueblo es bastante llano y en las zonas de Hieles, aunque suelen ser medianamente peligrosas, en esta hay muchos coches aparcados, sitios donde esconderse. No sé cómo se llama el parque este, pero está muy cerquita de la residencia de la tercera edad, está en la zona de Hieles. Allí atrás hay una fuente, no vayáis a ella, no tiene agua. Seguro que aquí hay otra prueba. ¿Qué va a haber aquí, ruso? Una misión. Misión. Que lo tenéis marcado en el mapa, que lo podréis descargar, que lo tendréis ahí en la cajita de información. Aquí, como podéis ver, está la zona más inclinada del pueblo. Habrá que evitarla. Aquí termina el pueblo. Y hay una huerta bastante pronunciada. Estamos en la calle Huerta y esta es la piscina municipal. A veces hacen misiones en las piscinas, o sea que este es un sitio a tener en cuenta. Lo tenéis también marcado en el mapa que os apuntó. Una de estas calles, de las que salen hacia la zona oeste, pone que son calles cortadas. Esta no es el caso, pero la anterior y la otra y la otra lo pone. En realidad no son calles cortadas. Para los coches sí, pero para un peatón no, porque puedes salir luego al campo. Pero sí están muy inclinadas. ¿Qué opinas, ruso, sobre las calles inclinadas? Que te lo pregunto siempre en todos los vídeos. No me gustan. Así que nos van a mandar ahí. Ahí seguro que hay una misión. Creemos que va a haber una prueba aquí en este parque y estamos echando un vistazo para comprobarlo. Creemos que va a haber una misión. Bueno, pues este camino que veis aquí es el que conduce hasta el primer puente que hemos visto. Lleva hasta este parque y continúa hasta el siguiente puente. Este es el segundo puente, aunque en realidad es el tercero si contamos el pequeñito que hay en el parque que hemos visto más al norte. Pero el que está más al norte no tiene para que pasen coches y este sí, este es un poquito más ancho. Si venís a la calle Diego de Aro, podéis ver conejos, gatos, liebres, tiranosaurios, perros, astronautas. Pero tener en cuenta que el próximo sábado serán gallinas, conejos, patos, zombies. A pesar de verle ahí con esa cara tan mona y esos ojos que ponen, serán zombies. Estamos junto al arroyo Guatén. Como veis, solamente hay una vallita junto a él. O sea, hay que tener cuidado si estés corriendo por aquí. Y hemos llegado a este sitio donde, como veis, hay otro cartelito de la survival zombie. Dentro de atención a la infancia rocinante. Y yo veo aquí un sitio posible que podrían hacer una misión. Dentro podría ser una prueba de sigilo, de estas típicas. El pueblo está más o menos dividido como en tres triángulos. El que está más al oeste, que es en el que están en las calles más inclinadas. El que está en el centro, que estamos ahora mismo en uno de sus picos, porque está entre un arroyo y el otro. Está muy cerrado por los puentes. Y luego, el que está más al este, que es la zona de parcelas y eso, que no tiene gran cosa, la verdad. Son parcelas y más parcelas. Creemos que no vaya a haber nada. Estamos ya en la zona de las parcelas. Como podéis ver, hay un montón de perros que os van a ladrar si venís por aquí corriendo. Ahora no ladras. ¡Qué majo! También hay callejones sin salida como este. No le quito la mirada a no ladras, así que tú sigue grabando. Y aquí, un pelín más adelante, tenemos otro. Es que en esta calle, menos en los cubos de basura, no hay dónde esconderse. Y ahora, vamos a intentar resolver las dudas más frecuentes con respecto a check-in. Una vez hayas comprado tu entrada, ya sea en un punto de venta físico o a través de internet, debes estar atento a la página web de Survival Zombie o a cualquiera de sus redes sociales. Un par de días antes del evento, publicarán ahí la dirección y la hora a partir de la cual puedes hacer check-in. Si no puedes acudir antes del inicio del juego, no te preocupes, estará abierto toda la noche. Una vez publiquen el cartel con los horarios, presta atención a las horas indicadas, ya que son distintas para zombies y supervivientes, y será a partir de ese momento cuando podrás canjear tus entradas. Recuerda que a la hora de empezar la Survival Zombie, todos los supervivientes tendréis que estar reunidos en un lugar del pueblo, por lo que nos recomendamos acudir a check-in a última hora. Y si eres zombie, lo ideal es que estés maquillado y listo para salir media hora antes de que empiece el apocalipsis. Cuando llegues a check-in, habrá una o varias personas que te explicarán todo lo necesario para comenzar la noche. También te darán tu braga verde de superviviente o roja de zombie, la pulsera que te acredita como jugador del evento y, si es necesario, incluirán otro tipo de objetos como pasaportes o mapas. Es posible que ya entonces veas algún zombie por ahí. No te asustes, el juego no empieza hasta la hora que aparece en el cartel. No olvides leer todas las normas. Están disponibles en la web, en check-in y además las recordarán antes de comenzar la escena inicial. Y hasta aquí las preguntas frecuentes de hoy. Como siempre, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para estar al día de todo lo que subimos. Gracias.